Entonces, es la Gaba, la madre de todos los pecados y de todos los errores que llevan finalmente a la caída y a la tragedia, que son producto directo de actuar de esa manera. 18.11. 18.11. 18.11. 18.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. Es una muralla alta o como, de nuevo, cualquier cosa que rodea a una aldea para impedir que entren ladrones, para impedir que entre gente a robar o hacer algo. ¿Sí? Y es también una muralla alta en su masquit. Debe de ser o tesoro, como Eben Masquit, una piedra preciosa. O también puede ser su pensamiento. Pero sí, Metsudatsion dice que es piedras preciosas, exactamente, Eben Masquit. Primero piensa que la riqueza lo defiende de sus enemigos y luego que su riqueza protege su riqueza. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí de qué se trata. La persona que tiene dinero se puede llegar a pensar que ese dinero es lo que le da seguridad y tener tranquilidad aparente por esa riqueza. Y es como, llega a sentir que es como una muralla alta que cubre, que guarda, aquí hay otra explicación, guarda sus cuartos de riqueza. O sea, donde, sí, es, ¿cómo se le llama? El tesoro. ¿Ok? Jadar Masquit. Masquit significa oculto. ¿Ok? Eben Masquit. Es algo que escondes porque es muy valioso y no lo tienes ahí todo el tiempo afuera. Pero, pues, este, Pirtzakorat la ganaba. Cuando alguien tiene, pues, su anillo o su reloj a la vista de todo el mundo, pues, a alguien se le puede cruzar por la mente y llevárselo. Entonces, Jadar Masquit es el lugar donde tienes guardado la caja fuerte. ¿Ok? El lugar donde uno guarda las cosas que no quieran que estén a la vista. Y ahí está guardado el tesoro. Pero, de nuevo, entonces esto también implica que la riqueza misma es la que protege la riqueza. ¿Ok? Ah, miren. Y Masquit también. Hay otro Pazú que dice Masquillot Levab, que son los pensamientos ocultos del corazón. Por eso les digo que Masquit es oculto. Y no nada más es como el cuarto del tesoro, sino también son pensamientos ocultos. Así se encuentra en Teilim. Hay varios Pazúquim que lo mencionan así. Sí. Entonces, esto es planteado en contraparte con el último Pazúquim que vimos la vez pasada, que es Migdal Oz Shem Adonai Boyarut Tzadik Ben Izgab. Que el nombre de Hashem es la torre de fuerza, de poder para el Tzadik y la persona elevada que logra correr, que se logra mover, que logra ir hacia adelante. Y para la persona que no tiene esa seguridad en Hashem, entonces trata de buscar o trata de encontrar esa seguridad en cosas materiales. En cosas que falsamente piensa que lo pueden guardar. O sea, aquí hay una diferencia interesante entre las dos cosas. Entonces, la diferencia entre uno y el otro es que el primero, en el primero está escrito que corre, que se mueve, que es libre, que tiene movimiento. Y el otro está encerrado. El otro está encerrado en su pensamiento de que no le quiten lo que tiene para que no le causen daño. Bueno, esto obviamente es muy actual. Y esto sin duda es muy actual. La verdad es que sí hay muchas situaciones en las que la gente piensa que si tiene dinero, ese dinero lo va a salvar de cualquier mal. Bueno, gente que en algún momento ya saben que me dan chance de ir a dar clases en escuelas y estas cosas. Salió una plática que sí, de que lo único que puede hacer que seas una buena persona. O sea, imagínense el argumento que es un argumento muy severo. Es que tengas dinero. ¿No? ¿Por qué? O sea, no es un argumento tonto. Porque es lo que ven y es lo que aprecian del mundo. ¿Sí? Que la gente que tiene dinero tiene la razón. Si tienen dinero, tienen la razón. Y si no tienen la razón, por lo menos van a tener gente a su alrededor que seguro van a decir que tienen la razón. ¿Ok? Y unas, no, un círculo social donde van a encajar. Y en ese círculo social donde van a encajar por su dinero y por su poder económico, entonces, pues les va a ir bien. Aunque sean mala gente. Aunque sean malas personas. ¿No? Está fuerte. Pero la gente puede llegar a pensar así. Pero esto es un método defensivo. Entonces, es un método de miedo de que le pueden quitar su dinero y pierda todo. ¿No? Entonces, es justamente lo que estábamos hablando. Lo que estábamos hablando es de que, ok, entonces esta persona que según tú, porque tiene dinero, entonces va a tener éxito en la vida o va a tener razón o van a, aunque sea dañino o aunque sea no positivo, va a tener un círculo que le van. Entonces, si pierde eso, pierde todo. Y la realidad es así. Y cuántas veces no hemos visto y no nos hemos dado cuenta de que la gente no genera valores internos, que no genera una personalidad real, que no tiene herramientas reales en la vida. O sea, simplemente pierden lo que tienen y se les va todo lo demás. Y se quedan completamente vacíos. En cambio, además el miedo, ¿no? El miedo de que se lo quiten todo el tiempo, que de ahí viene también el ser avaro, el no querer ayudar, el no querer dar, el no querer sacar nada. Pero a otros niveles, si nosotros hacemos depender nuestro bienestar, nuestra felicidad o nuestra seguridad, Barminan, en dinero, entonces uno va a estar encerrado. Vas a vivir encerrado. Entonces, así como escondes tu dinero o tus cosas en un cuarto cerrado que se llama masquit, también escondes ahí, bueno, te escondes ahí mismo, tú te quedas ahí adentro. Lifne Sheber, usted estaba también muy bueno. Lifne Sheber ikba lev ish. Belifne kabod anavá. Ok, antes de el quiebre, aquí se refiere también a un quiebre, a una quiebra de todo tipo, ¿sí? Cualquier cosa que se rompe, que se quiebra. Ahora, en la estructura conductual del ser humano, antes de caer, ¿sí? Se eleva el corazón de la persona, o sea, justo antes de caer, es cuando se ve más soberbia. Alguien que está soberbio, 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 se va a caer, ¿ok? O sea, antes de las grandes caídas, antes de los grandes fracasos, está la soberbia. Belifne kabod anavá. Y antes de que llegue el verdadero honor, está la humildad. ¿Ok? Entonces, esto recuerda el, y seguramente tiene que ver, de que los hajamim lo sacaron de acá, la Mishnah, que dice que la persona que persigue, la persona que persigue el kabod, que persigue el honor, o lo que sea, el reconocimiento público, cualquier cosa externa, lo va persiguiendo. Entonces, ese kabod se escapa de la persona. Y al contrario, a Boreach, mi opinión, el kabod, la persona que se escapa del honor, ¿sí? Al final, lo alcanza, el kabod. Entonces, ¿por qué se refiere a Sheber? ¿Por qué se refiere a caída? Entonces, es metafóricamente como la persona que cae, y cae de una manera tan mala y tan descompuesta que se rompe los huesos. Por eso se dice Sheber. Pero se refiere a cualquier catástrofe o cualquier calamidad personal. Entonces, antes de esa caída, que termina rompiendo la persona, está la soberbia. También encontramos una palabra similar en Megilá Tejá, donde la palabra quiebre se refiere también a una calamidad. Pero bueno, entonces, antes de que eso suceda, hablando de una caída por este tipo de cosas, ¿no? Hay otras cosas, o sea, no estamos hablando de, en general. Pero muchas de las caídas o de las quiebras tienen que ver, también en los negocios, ¿eh? También en los negocios, también en, otra vez, en la economía, tiene que ver con, con soberbia. Entonces, antes de caer, la gente llega a un nivel de soberbia, de manejo de una vida completamente alzada, sin pensar, sin darle importancia. Eso se dice Zehijutadat, ¿sí? Que es como, el Titanic, ¿ok? Sí, de que no te pones atención en las cosas que cualquier persona de dos, con dos neuronas pondría atención, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Es tanta la soberbia que no pones atención en las cosas que es muy probable que pasen si no tienes el más mínimo cuidado. Y por eso me acordé del Titanic, ¿ok? Entonces, este, ¿por qué es un del Titanic? A ver, la cosa es así, ¿ok? Este, hay, quieren, hay una, hay una competencia muy fuerte entre dos compañías de transatlánticos, ¿sí? Una es White Star Line, que es la del Titanic, y hay otra, no me acuerdo el nombre, que es de Europa. Hay una es de, una es inglesa y la otra es de, no sé si de Suecia, no, no, no me acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es mostrar que pueden llegar más rápido y con más lujo, ¿ok? Más rápido y con más lujo. O sea, si ese barquito hubiera ido un poquito más lento, no le pasa nada, real. Según lo que entiendo, entonces, hay como compartimentos sellados en los barcos que hacen que si se inunda uno, lo cierras y el otro ya no se pasa, ¿ok? Entonces, ¿cuántos de estos compartimentos se tienen que romper para que el barco de verdad se hunda? Bueno, según esto, el ingeniero que hizo el barco estaba en el barco porque siempre iba en el primer viaje de los barcos que él hacía para ver que todo funcionara bien, ¿no? Entonces, cuando chocó el barco, de verdad nadie pensaba que se iba a hundir hasta que el ingeniero subió y le dieron el reporte de cuántos, porque el golpe fue de lado. Y entonces, si uno se inunda, se empieza a inclinar el barco, ¿ok? Poquito. Si dos y tres y cuatro se inundan, entonces, ¿qué pasa cuando ya se inclinó? Que por arriba se empieza a llenar el que sigue, hasta que se llena. Y por arriba, porque no están completamente sellados. Entonces, bueno, ¿por qué se hundió? Porque en una noche sin luna, por amor de Dios, en una noche sin luna, van a todo lo que va con todas las, ¿sí? Y esta parte está grave. Esta parte está fuertísima y casi nadie la sabe. Y estoy, o sea, prácticamente seguro que nadie sabe esto. Había un barquito que pasó seis horas antes, cuatro horas antes por donde estaban. O sea, los icebergs no se mueven tan rápido, ¿ok? Y les mandaron por radio mensajes en Clave Morse al Titanic de lo que había ahí. Y el cuate del radio del Titanic no estaba entendiendo lo que estaban diciendo y pensó que lo estaban troleando. No sé, pero el cuate pensó que lo estaban molestando, que lo estaban troleando. No entendió lo que estaban mandando. ¿Y qué hizo? Apagó el radio. No, 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 no apagó el radio. Le dijo, dejen de molestar. A los otros le dijo, dejen de molestar. Porque él además estaba tratando de mandar un mensaje. Y el otro le mandaba, y le mandaba, y le mandaba. Y no podía él mandar su mensaje. Entonces, cuando hizo eso, el del otro barco, de lo enojado que estaba, se fue a dormir, apagó el radio. El otro, el del otro, apagó el radio y se fue a dormir. Y ese barco chiquito podría haber llegado a salvar gente. ¿No? Es una locura. Entonces, esto es lo que pasa cuando uno no pone atención por gaba. O sea, por gaba, porque aquí no pasa nada. Entonces, por gaba no pasa nada y pasan las cosas. Ahora no te tienes que ir al Titanic. Alguien que se sube a un coche tomado, ¿ok? O que le mete durísimo la carretera. Entonces, se meten a una carretera que es peligrosísima para un coche. Se van con sus motos. ¿Y qué pasa? Uno, dos, diez, cien accidentes. ¿Cuántos accidentes ha habido de estas cosas? ¿Por qué se siguen subiendo a esas motos? Eso es zihuah adat. Tienes tanta gaba que si es esa gaba la que causó el accidente, la ruptura, el hundimiento, la quiebra. O sea, pues, no tener enfoque en tu mente, ¿ok? No pensar y no darle importancia a las cosas, ¿sí? En el 2008, llegas, pides un préstamo bancario, compras un departamento. Antes de pagarlo, vas, pides otro préstamo bancario, compras otro departamento. Antes de pagarlo, vas y pides otro préstamo bancario y compras otro departamento. ¿Cuántos? ¿Cuántas veces se puede hacer eso? ¿Cuánto puede ser la búsqueda de ganancia de la gente que presta el dinero? Que sabes, te estás prestando dinero a alguien que no te lo va a poder pagar, ¿ok? Pero entonces nada más lo único que quieres es generar más, bueno, que la gente quiebre y entonces ganas de lo que la gente quebró hasta que tú mismo prestaste más de lo que podías prestar y entonces ya lo vas a poder pagar tú también. Y eso es lo que pasó en el 2008. O sea, burbuja, las burbujas inmobiliarias o cualquier burbuja económica que se haya dado en la historia tiene que ver con lo mismo. O sea, tú volteas a ver a posteriori y simplemente es imposible que no hubiera pasado. Si no tienes esa capacidad mínima de saber cuál es la realidad, te vas a tropezar, te vas a caer y te vas a reventar. Eso es lo que pasa acá. Lifne Sheverik Balev Ish. Antes de romperse, en este sentido, hay una gaba inmensa. Belifne Kabodanava. Puede ser, o sea, sin duda, alguien que cae y se sabe levantar y aprende de la caída, pues también puede cambiar mucho. Y vimos gente así también. Ya lo dijo el propio rey Shalomó antes, que antes de romperse es el momento de mayor gaba y antes de tropezar es cuando uno está más elevado. Entonces, es la gaba la madre de todos los pecados y de todos los errores que llevan finalmente a la caída y a la tragedia, que son producto directo de actuar de esa manera. Y todo lo contrario, antes de que se alcance el verdadero Kabod, tuvo que haber Anabá. Esta es una frase resumida, que lo que dice es que el Kabod, lo que quiere decir es que el verdadero Kabod, el verdadero honor, es la herencia de las personas que se conducen en su vida con sabiduría. Hay otro Pazuc, antes que habíamos visto en el capítulo 3, que dice Kabod hahamim minjalu, que los sabios, las personas que actúan con sabiduría, heredan Kabod, no porque la buscan. Entonces, la persona que logra adquirir realmente la conducta de humildad, ahorita les voy a explicar qué es humildad, eventualmente merecen Kabod. Y merecen Kabod también porque no lo quieren. Bueno, no lo están buscando, entonces lo merecen porque no lo quieren y no hacen nada malo con él. Y les termina llegando. Ok, ¿qué es Anabá? Nada más para no confundirnos. Anabá, humildad, no es falta de autoestima, no es una mala autoimagen, no es creerse, o sea, no es estar cabizbajo y roto, ni creerse de menos. Es, lo dice la Mishnah, amakiret mekomo, el que sabe cuál es su lugar. Ok, hay veces que por Anabá, por humildad, la gente tiene que actuar. Ok, y tiene que actuar y tiene que ser fuerte y tiene que ser, este, a lo mejor hasta, no sé si autoritario, pero sí, o sea, mostrar firmeza. Ok, porque le toca cuál es su macom, cuál es su lugar, ¿sí? Entonces, pero también es nunca salirse de ese lugar, nunca creerse más de lo que realmente uno es. Y si uno es honesto y si uno es real, no somos nada, ¿sí? No somos absolutamente nada. Entonces, uno puede tener una buena autoimagen, uno puede tener buena autoestima, saber sus capacidades. Tienes que saber tus capacidades, tienes que saber quién eres, tienes que saber qué es lo que puedes hacer y cómo lo puedes lograr. Pero, no dejarte el, este, inflar por lo que eres y por lo que sabes que eres, sino ponerte tu lugar. Y, bueno, también la Anabá, la humildad, en español humildad y humillación están relacionados, ¿saben? ¿Sí? Sí. La palabra humildad y humillación surjan de la misma raíz etimológica. Y eso es lo que causa como esta confusión, ¿sí? No se trata de dejarse pisar por nadie ni dejarse humillar por nadie. Uno puede defenderse, uno tiene derechos, ¿sí? Se trata de no, no creerse Dios. Uno, tú, como eres, lo que tu responsabilidad es la tuya, se manifiesta mucho, la humildad se manifiesta mucho también en lenguaje, lenguaje físico, lenguaje corporal, lenguaje de palabra. Ahora, como la gente que no tiene humildad se dirige a los demás, como ve a los demás, como se desencaja de la realidad, ¿sí? Lo vimos al principio de este capítulo. Lo vimos al principio de este capítulo donde la gente se tiene, se separa de la realidad, ¿sí? Eso es lo que hay que evitar. Ser realista en todos los sentidos. Anabá es ser realista. Quién eres, quién no eres. Y actuar de acuerdo a eso, ¿ok? Y eso es hojma. Entonces, por eso el kabod es para los hajamim. Más adelante vamos a volver a encontrar algo similar donde dice Gahavat Adam Tashpilenu Ushfal Ruach Itmoch Kabod Donde dice que la soberbia de la persona lo termina hundiendo, lo termina sobajando. Y la persona que es Shefal Ruach, que tiene un espíritu bajo, otra vez, no significa mala autoestima o mala autoimagen, sino que tiene un bajo perfil. Esa persona que tiene un bajo perfil, entonces tiene tanta firmeza que Itmoch Kabod. Es la persona donde se puede sustentar, donde se puede apoyar el honor. Y kabod es de peso también. Entonces, o sea, kabod, darle el kabod a algo o a alguien es saber darle su importancia, su peso, su valoración en el sentido de su peso. Entonces, alguien que es Shefal Ruach, que no está muy alto, entonces también está más sustentado para cargar ese peso que es kabod. Eso está bonito, ¿ok? Kolamashpilatzmoa Kadosh Barujumak Biyo. La persona que se reduce, la persona que se baja, porque considera su lugar, que es con ese bajo perfil, entonces, eventualmente a Shef lo levanta. Y este versículo termina siendo el complemento del anterior, como habíamos dicho al principio, que él, la persona que tiene riqueza material, pone toda su confianza y toda su seguridad en su riqueza, en sus tesoros. Y aquí, ¿ok?, nos está dando el resultado de esa formulación. La persona que pone su seguridad en sus tesoros, en su riqueza, entonces se convierte en una persona soberbia, se convierte en una persona congaba, pierde su realidad y eventualmente también pierde todo lo otro que tenía porque cae y se rompe. Por el contrario, solamente el ser humilde, de verdad, es lo que le lleva a la persona a poder tener ese peso, ese kabod, porque realmente lo tiene. La anabá, que es la humildad, es la que lleva a que la gente que merece el kabod, lo tenga. Otra cosa que vamos a entender acá es que la palabra kabod nos sirve en este caso como una, con un doble significado. Que estamos hablando del kabod moral, pero también podemos ampliarlo a lo físico. Que la persona que tiene anabá, la persona que se conduce en su vida de una manera correcta, con humildad, también, eventualmente, va a tener incluso riqueza. También a la palabra kabod se le puede relacionar con riqueza física, material. Entonces, resumiendo, los dos pesukim que vimos hoy, bueno, serían tres, porque tienen que ver con lo último que vimos la vez pasada. La persona que tiene seguridad en Hashem, entonces, no tiene miedo, tiene una seguridad que es una torre alta, una torre que lo protege, porque está con Hashem y realmente nada le puede pasar sin que Hashem quiera. Y si algo pasa al final, porque Hashem quiso, debe de ser para bien. Entonces, puede correr, puede moverse, puede tener libertad, puede elevarse. En cambio, la persona que solamente tiene seguridad en su riqueza, eventualmente, se encierra, no tiene libertad, no corre, no tiene esa capacidad de que no le den miedo las cosas y todo el tiempo va a estar asustado de perder lo que tiene. Su conducta va a ser una conducta de soberbia y mientras más soberbia, más cerca está su quiebra. Entonces, se conduce con soberbia y sin tener atención de las cosas que le pueden causar esos daños, se va a romper, va a caer y va a caer muy mal. Pero la persona que es el principio que tenía a Hashem en su vida, por lo tanto, tiene Anaba, tiene humildad, eventualmente va a tener también Kabod, tanto conceptual, es una persona respetada, respetable, digna de respeto, digna de Kabod, no es respeto, es valoración. ¿Ok? Y también, esa función de vida lo lleva a tener también riqueza. ¿Ok? Bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Besat Hashem. Primero Dios, que estén muy bien. Nos vemos la semana que entra.